¿Qué tal? ¿Cómo está? Jueves 24 de mayo de 2018, videoblog Solo Negocios, con el resumen del boletín Solo Negocios. El día de hoy el tipo de cambio mexicano, el peso se deprecia, énfasis marcado a una serie de acciones en materia de declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en particular sobre el Tratado de Comercio, cuando se anuncia que se está rellamando a cabo una investigación en materia de automóviles importados a los Estados Unidos y se deja, entre dicho, la posibilidad de fijar aranceles a la importación de estos vehículos de hasta un 25%. Obviamente hay alteraciones en los mercados de valores, por ejemplo, en Europa, en Asia y, por supuesto, en México, además de que se llama la atención hacia el tema de la negociación del Tratado de Vivir y Comercio, que también pudiera tener vinculación a un asunto de imponer una posición respecto a la no negociación o el acuerdo, no llegar a un acuerdo con el Tratado. En ese sentido, pues, prende luces amarillas, si no es que rojas, porque se podría complicar la negociación, ya sea porque Estados Unidos tenga esta perspectiva con respecto a, en general, la importación de vehículos de cualquier parte del mundo o sea un tema propiamente para negociar el Telecán. Cualquiera de las situaciones empieza a haber presiones negativas para Telecán de las que ya de por sí existían porque los plazos avanzaban. Recordemos que el primero de junio es una fecha de plazo en la que se activarían aranceles para México y Canadá en materia de aceros y aluminios, en caso de que no se llegue al acuerdo. Puede prorrogarse ese acuerdo o esa posición de aranceles, pero ahora se suma un nuevo elemento de presión que es este arancel a vehículos que pudiera eventualmente aplicarse. Dice Will Bull Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, que la investigación está en etapas primarias, pero bueno, pues ya vimos qué pasó con el tema de arceros y aluminios y entonces eso pudiera llegar a pasar eventualmente con vehículos. También, por otro lado, el posicionamiento de Estados Unidos de cancelar, en particular por el presidente Donald Trump, la reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en base a que además, bueno, primero el líder coreano habiese la semana pasada cancelado una reunión en el sur, con Corea del Sur, y luego que empezara a haber un poco de inestabilización por declaraciones sobre ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur y otros por parte de este señor Jong-un. Pero ahora el señor Jong-un dice, bueno, nosotros ya cumplimos cierta parte de promesas como destruir unos túneles en las zonas donde hacía sus pruebas nucleares, que ayudaría a pensar que hay menos posibilidades de que siga haciendo esas pruebas, y sin embargo el presidente de los Estados Unidos cancela la reunión. No se acaba la posibilidad de paz, pero se aleja de manera relevante, así que en buena medida hace una presión global a tensiones geopolíticas. Para colmo, el mundo voltea a Estados Unidos y analiza estos elementos como elementos de proteccionismo, sobre todo el tema de impuestos arancelarios en materia automotriz. Entonces, obviamente, son tres notas, énfasis marcado la de los aranceles, que sesgan de manera relevante a los diferentes mercados en el mundo. Además, es importante destacar este punto, el índice Bloomberg del dólar spot, que es el que marca la pauta del valor de la moneda americana, pues sucede que tuvo una depreciación. Cuando se deprime esa moneda, pues obviamente se aprecia la moneda mexicana, pero hoy no ocurrió ello por la información, sobre todo proteccionista de Estados Unidos y también de la problemática geopolítica con Corea del Norte. Aunado a ello, también hay presiones en materia de hidrocarburos, porque si bien ya se está llegando a un punto de equilibrio donde se eliminaron, o prácticamente se han eliminado por el acuerdo PEP, el tema de sobre oferta de petróleo en el mundo, pues si bien Estados Unidos sigue creciendo su producción, por otro lado también está el riesgo de que al recibir Irán y Venezuela sanciones por el propio Estados Unidos, pues haya una detracción de lo que es el alcance de producción petrolífera y bueno, hay una afectación en esos mercados que inflacionen en los mercados globales. Bueno, por otro lado, también en materia de tipo de cambio, el petróleo bajó, dado estos elementos que acabo de comentar, y hubo indicadores norteamericanos que no fueron tan buenos como los que se esperaban, solicitudes por desempleo fueron más altas y ventas de casas en abril cayeron cuando se esperaba que subieran. Entonces, se concibe que hay una política gradual en la Reserva Federal este año, el IBD es baja, pero el asunto es que con las notas norteamericanas, pues hay presión. Y encima se empieza a sumar el tema de Turquía, que empieza a tener y destacar presiones económicas muy relevantes que pudieran generar un quebranto financiero en ese país. Y pues obviamente esto, si bien está muy lejos de la moneda mexicana y del propio país, lo cierto es que tiene influencia global y la globalización, que no nos la podemos quitar de encima, es natural, es algo que no importa las voluntades políticas, ciertamente va a persistir. Al caso de estas voluntades políticas, hoy llevamos a cabo en el INEF el evento de propuestas, bueno, análisis de las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República. Entonces, el día de mañana haremos un editorial en base a una semblanza de lo que se presentó en este evento para darle esa información también. Y bueno, pues por lo pronto es lo que tenemos en el mercado de divisas. Hay otros mercados, valores, dinero, entre otros. Y bueno, pues le dejamos la información para acceder al boletín sobre los negocios y pueda revisarlo. Muchas gracias por su atención.